Grupo Cero Televisión ¡Eso, eso! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, no sé qué hora es, me parece que es muy cerquita de la hora Muy cerquita Pasó un minuto, cinco y media ¿Saben qué pasa? Que me han conectado muy prontito ahí a las redes sociales Es importante, si no va el público ven el fútbol, seguro que hay fútbol Hay fútbol, hay fútbol, nadie sabe cómo hay fútbol Hoy tenemos un recital de homenaje a María Echevez Que el lenguaje políticamente correcto dice, nos dejó Pero la verdad es que se murió Entonces, se murió hace unos meses, María Echevez Que nos ha acompañado durante muchísimos años aquí en la escuela Grupo Cero Y nos ha dejado un montón de libros fantásticos, la verdad Un montón de poemas que nos hacen pensar ¿Una pechá? Tenemos nietos, hermano Hermano mayor Hermano mayor Amigos Alumnos Yo me considero Creo que María me ha dejado un legado Me ha dejado un legado Con varias frases, varias cosas Ella era una mujer un poquito irreductible O sea, que tenía un par Diciéndolo aquí en español, castellano Irreductible, lo entiendo ¿Par? Un par de cojones Eso dice, un par Tener un par es tener un par Y eso lo transmitía en su escritura Entonces Estamos muy contentos Y muy orgullosos De poder hacer un homenaje a María Echevez Aquí según va llegando el personal Personal Hola ¿Qué tal? En fin La hija, ¿no? Sí Teniendo en cuenta que estamos a finales de junio Que hace un calor de muerte en Madrid Vamos a concentrar todo ese calor En la lectura de los poemas ¿Vale? Muy bien Entonces ¿Y cuál fue el legado? ¿El legado? Pues mira Entre otras cosas Normal que yo sigo escribiendo Porque uno necesita más de una figura grande Nosotros tenemos amenazas Sí, es cierto Pero María Echevez fue una mujer Fue la primera mujer que publicó en la editorial Grupo Cero Eso ya le da Pues eso Una Una fuerza ¿No? Cuando el Grupo Cero era una cosa de hombres Era una cosa de hombres Menazas se peleó con los del Café Gijón Porque él llevaba siempre Cuando Menazas llegó a España Llevaba a mujeres al Café Gijón Y era una cosa de hombres Entonces ya Él llevaba mujeres y mujeres y mujeres Entonces ya le dijeron Pero esto qué es No sé qué, no sé cuánto Entonces Menazas dijo No, es que las mujeres son la fuerza de este país ¿No? Y bueno María Echevez fue una de ellas No, pero no se andaba con chiquitas María Yo recuerdo una anécdota de Una vez en la Feria del Libro Que ella estaba ahí sentadita Tranquila En un lugar Y le llegó a alguien y le dijo Hola María, ¿qué tal? Y ella se volvió y dijo Mejor sola que acompañada Entonces A eso le llamo yo Tener un par O sea Dices las verdades Porque es que Hay pocas mujeres Que puedan decir las verdades hoy día Bueno, hay poca gente Que pueda decir las verdades ¿No? Y María Echevez Tuve una personalidad Que se nos cae el teléfono Porque tuvo una personalidad fuerte En esa época ¿No? Cosa Muy importante Ha tenido descendencia No solo Biológica Sino también literaria ¿No? Entonces eso es muy importante Poder transmitir Que la poesía Es un bien Es un bien Que te hace bien a ti ¿No? Al mundo también Pero a uno le hace bien ¿No? ¿Y la sentadía de ella? No, nunca estuve en el taller de ella Yo estuve en el de Menasa Pero bueno Tuvimos ahí Alguna que otra conversación Entonces Una vez dicho esto Vamos a empezar El recital Homenaje a María Echevez Que Cruz González Va a leer Ruiz se encarga de la puerta Sí Es así Cruz va a leer El Prólogo de Afrotiki Que lo trae Cruz Yo no lo tenía Ah, yo no lo tengo Nadie lo tiene Tiene Cruz Que es una hormiguita Que guarda todas las cosas Afrotiki A ver la tapa Entonces Esta es una versión Hay dos versiones Ahora las mostramos Bueno Cruz va a leer ese prólogo Que lo escribió Menasa ¿No? Sí Del primer libro El primer libro El segundo De María Sí Pues eso Venga Cruz Cruz González Este es el original Este es el libro original De Buenos Aires Con tapa negra Y este es una versión De Carbonero y Sol Que se hizo Que la cerámica Que está en portada Y en contraportada Es de Olga de Lucía Y bueno Es el mismo prólogo Pero bueno Digo para que Que Carbonero y Sol Digo que aquí Cuando se instalaron En Madrid Es seguida ¿Qué año? El segundo Porque eso es 1976 Me parece que tienen El mismo año El año pusieron La fecha de publicación Del libro La primera ¿Sabes por qué? Es de 15 de junio De 1976 Baires Sí Colección Grupo Cero Digo que enseguida Que llegaron Se pusieron A trabajar Aquí En España He buscado En mí Intensamente Desde hace Tres meses Un prólogo Para este libro Sin encontrarlo Hice Quiero decirlo Varios intentos Ninguno Ninguno De los cuales Terminó De convencerme Y que también Debo decirlo Fueron rechazados Por la autora Del libro ¿Será que ya no sé Escribir? ¿O será que la autora Del libro Es una mujer? Y que toda mujer Ya lo sabemos Dirá Tres veces Que no Antes de decirnos El sí definitivo Espectacular Tan propio De ella Antes Hasta hoy Eran mis palabras De hombre Para un hombre Ahora Tienen que ser Mis palabras De hombre Para una mujer ¿Será ese Todo el dilema? Leo todo el libro Una vez más Y me digo Que lo menos Importante De todo Es el sujeto De esta Escrib Que lo menos Importante De todo Es que el sujeto De esta Escritura Sea una mujer Porque hoy Por hoy Lo que acabo De leer Es un libro De poesía Y esto Debería Ser suficiente O acaso La escritura Se da En la encrucijada Femenino Masculino O tampoco Sabemos Que la escritura Se da En la encrucijada Naturaleza Cultura Y te digo Querida Chichi Que esto Que escribo Será El prólogo Es Chichi Chichi Eso Eso Perdón Y te digo Querida Chichi Que esto Que escribo Será el prólogo De tu libro Le guste O no le guste A tu ser femenino Porque este pacto No lo hago Con vos Lo hago Con la poesía Y esa es la verdad Bueno Este es el prólogo Y vamos con los poemas Este es el negro Sí Es de De vacío A ver Rocío No se relajen Los familiares Que les va a tocar No lo toques Lo dejas ahí No se relajen Los familiares Que les va a tocar Pasar por aquí Me alegro mucho De que Varios familiares Vayan a pasar Por aquí No Yo solo Hombre Ya te digo Mamá Creo que Puedes ir Preparate Bueno Un poema Bueno ¿No puedo decir algo bonito? Sí, puedes decir Siempre le deberé a ella la poesía Un claro deseo Un claro deseo Morir entre los pájaros Llevar deslucida sobre el universo La poesía Cae el sol Los cadáveres nos arrullan Su canto sonoro Gozne Chirriante sobre tu cuerpo Nieve sucia Soy Sin recuerdos Sobre el último siglo La última luz Brindemos juntos por las tumbas Dancemos Amados amantes Bajo las lápidas del gesto Y la rapiña Desde ultratumba Dancemos Ríamos Babeantes Hagamos ruido Y música debajo de la tierra Germen mortal Florece Exótico Entre risas Multiforme Retorcimiento Visceral Permanente A ver Amelia Díez Hola Buenas tardes ¿Puedo leer el prólogo? Sí, es muy lindo ¿Puedo leer a alguien? Claro ¿El Maderín? ¿Prólogo? Prólogo Bueno Demenaza Para el libro Poesía cotidiana De María Chévez Su tercer libro De poesía Me complace De una manera especial Que María Chévez Ponga a mi disposición Una página en blanco De tal categoría El prólogo De su tercer libro De poesías Una poesía Esta vez Que no se encierra Ni en una isla Perfumada y violenta Afrotiki Su primer libro Ni en los retorcimientos Del amor en el exilio El fin del amor Su segundo libro Sino que esta vez Su poesía Se arrastra Por los rincones De la casa Se desliza Entre los platos Sucios Y las piernas Escapa levemente Por la ventana abierta De un día soleado Y se hace libertad Y no pretendo decir Con esto Que en la nueva poesía De María Chévez No se encuentren El amor O el exilio Pero estos Se encuentran Formando parte De la vida De la poeta Quiero decir María Chévez Por lo menos En su poesía Ha conseguido Vencer El tiempo En su poesía El rencor Es Una palabra más Una poesía Donde suena El teléfono Y las ardientes Esferas Se hacen poesía Donde la calle O la revolución Se estremecen En los pechos Compañeros Una herida Alguna muerte Entretejida En silencios Oscos Alguna dureza Una comida Un beso En las tinieblas Todo pasa Como si fueran Cosas de todos los días Amar Morirse Tener hijos Ver morir A los ancianos Tomar nuestro lugar Frente a la muerte María Chévez Marca un compás Para una mujer De 45 años Que hasta ella No conocíamos Una mujer Una poesía Que rompe Todos los espejos A su alrededor Para mirarse En los ojos Del mundo Una nueva manera De la mujer De permanecer En el mundo Si Afrotiki Era una fantasía Y algunos sueños Y el fin del amor Era un pedazo Sangrante De realidad El libro Poesía cotidiana Es claramente Un deseo María Chévez Desea en este libro Que la poesía Sea para la mujer De su tiempo Para ella misma Algo cotidiano Un instrumento De alta precisión Para dar comienzo A su propio proceso Revolucionario Como mujer Mientras tanto El libro Permite que sus poemas Salgan del libro Y hagan el amor Con nosotros El libro Permite que sus poemas Se vayan de nuestro lecho Y tomen posición En el mundo Una voz cálida Y serena Nos reprocha En tono suave Y canticadencia Entrecortada Que nos hemos olvidado La poesía En el cesto De los papeles Según la poeta Nos hemos olvidado Toda nuestra sexualidad En el cuarto de baño Hemos perdido Toda nuestra lujuria Comiendo una ensalada Poesía cotidiana Dice María Chévez En los zapatos Corriendo por la calle En el taxi En los baños públicos En los colegios Poesía cotidiana En los cuarteles Tendida sobre el campo A pleno sol Poesía cotidiana Para el campesino Para la madre Que agoniza en la cocina Para la mujer Que se libera Para el niño Que juega Poesía cotidiana Dentro de los bolsillos En las cuentas bancarias En las iglesias En la OTAN María Chévez Anuncia en su poesía Un porvenir alucinante Que la mujer Pueda llegar A todas las alturas Y que la poesía Para que esto sea posible Llegue a los supermercados Invada tiendas Y prostíbulos Sacristías Y gabinetes de gobierno Contra las ojivas atómicas Ojivas cargadas De poesía cotidiana Contra la injusticia La mano justiciera La mano justiciera De un poema Contra la esclavitud La poesía cotidiana Escapando en libertad Radiante de sus manos Y dando en nuestro rostro Esta noche Después de haber dejado Entrar en nuestra casa La poesía cotidiana De María Chévez Nuestra sopa Tendrá otro sabor Y nuestro porvenir Otro colorido Miguel Oscar Melasi Valer el poema Valer el poema Poesía cotidiana La poesía Loca de amor Se detiene Inunda en su mirada El cuerpo enamorado Tierna Ahora Cuando el suelo Crepita levemente Conforta en su juego Los sueños magullados Dulzura inefable Libérula de luz Abriga y entontece A los asesinos Ella toca con sus manos Mi propia muerte Mi carne despierta Poesía cotidiana Pequeño insecto vibrátil Versos dormidos Insinuantes Palabras como puños Y sonidos de perla Dormida en el mar Su inmensidad Arquea la interrogación De mi mirada Curiosa Prieta En los inesticios Del alma Su voz de miel Y viento Deja oír Detente conmigo Danza Sé feliz Y calma El ardor De los golpeados sueños Juega altiva Observa Desde mi taza de café Salta Escribe con mi nombre El universo Río fuerte Ella siempre me entretiene Poesía No oculta y sapiente Cayendo como piedras preciosas Sobre los supermercados Y las tiendas Poesía verde Y poesía roja Un poco de sabor Entre los labios apretados Poesía amiga Suave violencia Suave violencia Sabia Húmeda Vegetal Ardiente Poesía Sobre los bancos de crédito Sobre los bancos del parque Un foco de piedad Entre tanta miseria A estas alturas del diálogo Estallo Y la exaltación poética Y la inspiración Tú dices que eso es posible Entre los niños y los perros Entre los ancianos En las imponentes instituciones oficiales Entre criminales y desamparados Entre fantasmones o grandes estrellas del cine y del novel El teléfono suena Me pregunta ¿Qué haces, poesía? A estas horas de la mañana Cuando se guisa Cuando la gente corre por la calle atareada Cuando el patrón concluye un negocio Y se estruja por eso las manos Mujer Tú sí que vives Me despido Y callo Poesía entre los pies sucios Y los dedos apergaminados Sobre los vacilantes Y los moribundos Sobre el dedo que señala Y los ojos que se esconden Por el día Y también por la noche Sobre los cachorros Y los estudiantes Aunque no es difícil Tiene un acento claro Poesía cotidiana Poesía detenida Ritmo Alito Sangre Exuberancia Sobre el páramo Porcelana De colores Plomizos Tiempo Como polvo Posado En los cristales Soplo Estrujado Y desvanecido Poesía Cotidiana Bajo los más altos árboles Donde el esplendor Refugia Brillos Brillos De la dirección Necesitamos un hombre Hernán El poema que voy a leer Se titula Presencia de la guerra Es que hoy Los muertos Se amontonan Sobre mi mesa Y cada beta Noble caoba Adquiere contornos De magullones Huesos Quebrados Vísceras Sangrantes Tornándose Óxido de aire Y no la aguanto Vida Cuando latiéndome Desde muy adentro Me señalas Compromisos Y dones Favores Y también Barrigas llenas Creerán que es culpa Esta tensión Violentando mi alma Y es rabia Cuerpo destrozado Impotencia Vagina sollozante De frialdad Es que hoy Tengo llena de mutilación Y osamentas Esta imaginación Calenturienta Con que tú Mi vida Me has dotado Hoy No pacto contigo Ni con nadie Hoy Muero Con estos Mis muertos Semejantes No me atraen Espacios Ni sonidos Ni tus guiños Tiernos Vida mía Hoy Extenderme Con este osario Que cubre el universo Y hoy Sobre todo No aparto De mis ojos Estas lágrimas Que vierte Mi ceguera Hoy Hoy no canto Ni aullo Ni bailo Ni sueño Hoy te arrojo Cuerpo mío A la podredumbre A los cadáveres A las fosas comunes A las pieles Reventadas De tortura Hoy no amo Hoy me lanzo Al desconocido Campo de batalla Con un misil maligno Olfateando rastros Angustia Entre los soldados Cubiertos E imantados De las más Grandes Palabras Monedas Gastadas De lo más Sagrado Donde la venganza Y la codicia Copulan Y matan Geografías Donde el tiempo Vomita Hedores Mortíferos Y hambre Sobre la carne Gloriosa En cada mujer En cada hombre Entre los niños Y los ancianos Es que Esta presencia Abrazante De la guerra Más que triste Me pone en la boca Un sabor amargo Y me quedo quieta Vacía Detrás De mis labios Cerrados Lo encontré En la última 2009 Carmen Lee Iniciación Yo La que calla Dirá que Enmudeció De pronto Una mañana Y derrumbó En acacias Los sueños Del verano Que no perdono Que si resuena El arpegio Entre mis sombras No es mi llanto Sigilo De fantasmas Entre rocas Viene una raza Entre panteras Que arranca Los oídos Al silencio Estrella Sin rocío Estrella Sin otoño Buscando Ese gesto De frío Entre salvajes Yo La que calla Dirá Que morir Es indecente A ver Hola La esclava Infiel ¿No? La que Le doy Bueno No sé Lo que tenía Este libro Es muy curioso Porque En esa época Publicábamos Apocalipsisero También De esta manera Y lo Lo hacíamos A mi meógrafo Y lo armábamos Artesanalmente En carbone Sí Había una mesa Muy larga Y vamos poniendo Las páginas De Apocalipsis También Y vamos juntando Una 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 Y después Lo grababa En la cocina Era Una imprenta En casa Es de la sección Del libro Encuentro con la Beliesta Que tiene Unos versos Del jardín De las caricias Besa mis labios Bien amado Pero partí Sin besar Esos labios Porque no los hubiera Deseado jamás La esclava infiel Déjame Déjame Señor De matar Ahogando 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 sus risas Donde crece Donde crecía Donde crecía el trigo Que nazcan De mis manos El trueno Y el odio Soy Señor La esclava infiel Deseo tu muerte Látigos del otoño Que rebajen mi piel Amo tu llama Que me exterminará A ver Rocío Dale un poquito de caña Este es un poema Que le escribí A ella Hace Tres años Ella se escondió En la isla Ella es el camino De las alondras Diosa de la Bedul Edad de los días Incendiaria de fronteras Emperadora del nuevo reino Cueva de ámbar Gris por llover La vimos mirando A través de la cortina Buscando la llegada De los barcos De aquel pacífico mar Del nuevo regreso Arrancó a las generaciones Su lugar Y se situó Mirando al norte Quieta De piedra Perseguía con la mirada A los niños en el puerto Madre de un paraíso colorido Dibujado por mujeres invencibles Océano Transparente oro cobalto Marea de trigo Ella Admiraba entre sombras Su viejo tesoro Ella Se escondió en la isla Ahí azotaba la hierba Aprendió a deslizarse por la arena Como un aliento Como un pájaro Nos enseñó A caminar Continente Madre madera Palabra Que viaja sola De la mano De los mil dioses A mi abuela María Esto es una licencia poética Que nos permitimos Porque Rocío Escribe poesía Desde hace un montón de tiempo Entonces Se merece leer un poema suyo A María A ver Norma Menaza Dale Uno, ¿no? Uno, sí De momento uno A ver Vamos a ver cómo se da la tarde Tiempo sin rumbo Huracanado Hoy No hay nada Que calme O detenga mi sonrisa Trastorno el mundo En un abrazo Dulces nombres De la yerre Suenan monótonos Inalterables Mecida por la música Y las palabras Quedé quieta Atontada Deteniendo en mi boca El ronco Rúgido De la rabia Era fácil soñar Que dormía La rabia, ¿eh? La emoción no se embarga Chicos Hay que darse cuenta Era fácil soñar Que la vida era mi duermevela Inacabada Que era fácil cantar En la mañana Y detener los relojes Siempre encabritados Ciertos roces Algunos deslices Marcaron un tránsito sombrío La oscuridad La oscuridad era amarilla Y se detenían las esquinas Me arrastraba con el alma Horcajadas de mí misma No había En esa cerrazón Más que trozos Esparcidos de mi carne En la penumbra Se pierden los contornos No hay matices Ni aire No es posible Respirar adecuadamente Cuando las bombas Caen entre escombros Son ensayos de Dios Entre los hombres Espantapájaros inútiles Destrozándose Sin rumbo Solo viento Huracanado Sin opción Discordia Locura contemporánea A ver, Rui Huevo, va y ques Buenas noches Este se llama La pasionaria Un poema de María Chévez Que publicó en su libro Poemas y libertad De 1990 Y dice Pasionaria Larga historia Dividida entre una flor Y un libro Pasionaria Era una palabra Que enraizaba En los cafés Polvorientos En la guerra civil española En una flor De extraordinaria belleza Grecía en la humedad Y exhalaba Un recuerdo cruel Después Fue un libro Ardiente y verano Una derrota Ante la historia Y aquí En Madrid La pasionaria Fue una mujer Sin vacilaciones Blanco De múltiples Polémicas Del pasado Florecía En el esplendor De una vida militante Noventa años Detrás De una frase Yo me rebelo Yo lucho No implicaba La famosa sillita Donde seguir Destejiendo Destejiendo Sin mácula La realidad Su voz Enérgica Sus ojos Brillantes Todo ha cambiado Nada ha cambiado Ella viajaba Con su destino No era vencer Era simplemente Yo me rebelo Yo lucho Y no detenerse A ver un contrapunto Elena Es un ser humano El que se derrumba Es un ser humano El que se derrumba Voy a morir No hablo de mis asesinos Solo digo Los cálidos espantos No bastaron Ni el hambre Ni la miseria Bastardas corrientes Pulsan sobre mi cuerpo El desencanto Perdida entre ritmos cotidianos Cierro tus ojos Una muerte más Y otra Agrandan el silencio Voces agoreras En los lugares del tiempo Pierden al hombre En el olvido Escollos marinos Pacíficos atolones Donde la piel Se viste De sales amarillas Caracolas Soy la que fui En nosotros Océano profundo Voz partiéndose En las piedras Me esperas Y no es necesario Que te nombre Llevo luto En el cuerpo Llevo luto En el alma Y es inútil Historia del asco Flores ausentes Ardiendo en la matanza Monumental Carcajada Del siglo Soy La que fui En nosotros Canción Y cántaro Lágrima Amordazada La mierda Más compacta La mejor Secular monumento Secular monumento Colores pardos Río siniestro Todo es oscuridad Lugar común Llanto Forma y color De una retórica Evanescente Vamos a pedirle a Ana Mercedes Que se moje Y deje de abanicarse Venga Dale Lo que sea Aquí tenemos libros Tengo una gafa La gafa La gafa Muy bien Esa chuchi ¿Y dónde está Pratiki? Algo Pratiki No tiene Olga No Y ahí Tiene Olga Hola Algo Vale Un hijo Aquí Bien Tiene un par de palabras Alves No Vale No Señora La quiera Vos Hazlo He llegado por fin Vine a instalarme Navegando en antiguas maderas Fue costoso llegar Y sin embargo Los nativos no tienen ceremonia Hasta el primer encuentro Sola en el inicio Participaba únicamente De cálidos festines La caza de la corza rosada Estaba prohibida para mí Una vez atrapadas Los nativos las dejan crecer Como pirámides En el centro de la isla Salí a cazar con ellos Y sus tiernas sonrisas Cuando mi piel Tomó los colores del sol Afrotiki La isla solitaria Habitada por duendes Y calandrias Suelen pasar por mi ventana Misteriosas garzas Y perfuman de azul Mi cuerpo En el escándalo De la soledad Amo a los que están lejos Debo confesar Que especialmente En las mañanas Cuando todo está quieto Cuando el mar no se distingue bien Brillante y esfumado Por la neblina Cuando el viento Deja de soplar Detenida Sin poder volver Tengo miedo Acuden los recuerdos Saturados de olor A maztalina El moho verde Y las bacterias Terminarán destruyendo La memoria No solo temo Los recuerdos Temo también Aquel deseo inagotable Corales y amatistas Donde mi cuerpo Y mi alma Separan sus destinos Una carta Y un libro Antes de partir En realidad huía Mi peregrinaje No podía esperar Almas gemelas Esperaban Con los brazos abiertos Mi llegada Con los brazos abiertos Mi locura Y si en la soledad Destrabío el contorno De mi cuerpo No me escondan Con malopa triste En el fondo de la casa Hagan conmigo Un cerco de magnolias Ellos Antes de partir Besaron mis ojos Leo los libros Que escribieron Mis amigos Y el asombro De los nativos Dora mi piel Entre mi piel Y los nativos Se interponen Viejas costumbres Y las nostalgias El nuevo nombre Que me dieron Es el lugar Donde no puedo Recordar mi sexo En él Habita la belleza Vivo lejos del mar Un mar magnético Íntimo Y grandioso Obstinado Por las noches Mandráboras Y rododendros Crecen en sus orillas Que no podré alcanzar Hasta que los reflejos Ambarinos Propios del lugar Habiten mis ojos Pienso en tus palabras No extraño tu voz Los nativos Todos saben del tono De tu voz Y me han regalado Para demostrarme su poder Una pantera de nácar Y violencia Para que acompañe Mis mañanas Vivo con el jíbaro De los ojos azules Desconoce el límite De su nombre Él es nosotros Enhebra pacientemente Collares de cabezas Una tarde despacio Me acerqué a sus labios Para sentir el frío De su hacha Sobre mi nuca Retrocedí de espanto El arma estaba Fija en su corazón Gestos de vidrio Solamente entre nosotros Ya no habla Recuerdo algunas noches Mi ciudad La vieja que cocinaba Junto a mí Mermelada de frutillas Dos niños Vaban por la playa Sus pies platinadas Y sus ojos Los deseados Reflejos ambarinos Se quedarán conmigo Cambiarán mi mirada Crecen las alas De la pantera Anacarada A causa del amor Pronto alcanzaré Las orillas del mar Hoy salí a cazar La cosa rosada Con los nativos Sé que estoy en el final Moje mi cuerpo en el mar Grandiosa Helada La playa de la cual Había partido Frente a mis ojos Los sótanos esperan Una vidriera Me devuelve En este yambarino En la mirada Estoy libre Soy Quien lo duda Uno de los extranjeros Nativos Vuelvo a la isla Porque de la isla No he podido partir A ver Quien quiere poner El contramundo Aquí Claire De Lupi Por favor Chacho Prepárate No, no, ya lo he entendido A ver Quien quiere vinito Quien quiere un poquito de zampa De poesía cotidiana Un poema muy actual Podemos hacer circular Por las redes sociales A Madrid Porque en ella Mis amigos y yo Hicimos de nuestra poesía Esta isla Que navega Entre escollos Ciudadanos Porque en ella El verde Es algo Que se arranca Del sudor De la gente Porque en ella La especie Me enseña Colores Ocultos Aguardando En la sangre Porque ella Como yo Ama las exageraciones Del verano Y de la helada Porque parece Como cualquiera De nosotros De falta De oxígeno Sin embargo Hace ruido Y sobre todo No deja De cantar A ver Concha Soria Venga Dale El tenito Voy a leer Si yo muriera De repente Del libro Poesía cotidiana Si yo muriera De repente No me enterréis Por la mañana Esperad a la tarde Cuando todo comienza Y sobre todo No me lloréis Porque yo Habré vivido Poco a poco Las excrecencias Abandonan Mis ojos Yo no atiso Admiro Los colores Los contrastes Tremendos Amo Respiro Y las sustancias Penetrantes Que registra Ahora mi cerebro Son las densas Costumbres De mi vida Di de más Y renací En la lejanía De sus voces Graves Camino Con elegancia Por la quinta azul De los recuerdos Todo o nada Me decías Bella mujer De leches Y dulces Te amaba Y hacías De mi cuerpo El escenario De tal batalla Estoy sola De su abrazo De su aliente tierno De su piel Inolvidable Ella está muerta Ya lo sabes Tu voz de varón Hermano Poniendo el pecho A la catástrofe La he llorado Y todo el amor No alcanza Lentamente han dicho Es tarde No se salvarán El cristianismo Ha muerto Y hasta Marx Es una imagen Sin peculiaridades Toda música Es un destino Donde cae Sin cesar Nuevas palabras Viejas pinturas Y ropas desechas Marcan el paso De un naufragio De la playa Brillo aterrador Del sol En pleno mediodía Alumbra Y desgarra Mi piel Otra tierra Me abriga Y la alegría Recorre Los nuevos contornos De mi cuerpo Desde que vivo en ella No he tenido Un mueble fuerte Solo tu amor Eso sí Todo el tiempo Y el ocio Era de luz Entre tus gritos Desgarradores Deja ya de llorar Permanece Recontemos por última vez Las llagas Los estigmas Y las monedas Los asesinos Consideremos Están muertos Y enterrados Digamos un hurra Urgente por Nicaragua Levantemos juntos Serguidos El pulgar Y el mayor No me preguntes Por cuál De nuestras historias De guerras Y vencidos Hazlo por mí Por el ayer Con todos los errores Por hoy Y por mañana Cambia Olvida Deja ya Deja ya sobre la arena El frío De sus aguas Gravías Mira hacia el este Abandona las maderas Lodadas Construye un nuevo barco Todo motor Toda máquina Y por favor Canta Bueno aquí Rocío Ya no Carmen Rocío ya no Como a Carmen Ya nos buscaremos Otras historietas Un pájaro salvaje Hubo entre nosotros Un pájaro salvaje Exploró los confines Del universo Y volvió Volvió a contarnos De la inmensa cárcel Donde no es posible volar Muy bien ¡Aplausos! ¡Viva Rocas! De lugares de paso Unos y otros Todos tenemos fisuras Dijo él También yo Aunque no quisiera Se adelantó impunemente A contramano Sembró el terror También el suyo Y una tarde cualquiera Trastabilló sobre la alfombra Y cayó de golpe Como un muñeco de algodón O de nieve Desecho Dos Era como un sol Saliendo por poniente Nadie lo esperaba Luz prepuscular En plena mañana Astro automático Lo desconectaron Y otro trasto Sin futuro fue En un rincón olvidado Tres Era un niño Que no quería dejar de serlo A los treinta Veía monstruos Que solo querían Engullirlo Vivía en un territorio Que compartía Con dragones malignos Cuando Podía Medianamente Con alguno Lo contaba diciendo Que ya El terreno Era suyo Que ya nunca Entregaría su vida Por monedas Lo mataron Las bestias De su historia No fue por hambre Cuatro Todos tenemos fisuras Algunos Verdaderos abismos Era como una bestia Con las fauces Chorreantes De sangre Pedía más Había instantes Donde yo era Una de ellos Y no podía más Otros Yo era como un rockero Que nunca muere Se transforma Y recicla Sus propios residuos Y hasta había días Donde yo era Como una mujer iraní Cuyos delitos Tienen el doble De penalidad Y su testimonio Vale la mitad También puedo A veces Reírme Hasta de mi sombra Terrosa Y tierna Dama de compañía Que se preparen Los que no han leído Todavía Porvenir asegurado Épocas claras De porvenir asegurado Habitábamos Bertolt En Europa Desentrenada Solsticio Y antropofagia Los mercaderes Se dedican A la comercialización Clásica Drogas Y esclavos Apurar la copa De virtud Si nos embriagamos Con su etudinario Baudelaire Será escanciando La poesía Que sorbe En confluición Las almas De todos Los continentes Poder amar Esta locura Veintiúnica Intrépida ambición La del poeta Laura Del libro Poemas y libertad Ella, él Y el deseo Él solía sentarse Por las noches A pronunciar Palabras de amor Ella Tejía sus certezas Eran como un hombre Y una mujer Bailando Ella y él Eran un momento De amor Un sueño Que se repite Siempre interrumpido Ella Triste de recursos Era una forzada Acompañante Detenida Al borde Del camino Intentaba Obstaculizado De reproches Él Le daba a veces Algo de su espalda Para que ella Intentara continuar Su muerte Vida Él Como los hombres Temía la soledad Ella Como las mujeres Envidiaba La diferencia Amaba La pereza Ella Esperaba De él Que él Teniendo Ella tendría Él solo Tenía Lo que aparentaba Él aparentaba Lo que ella Le permitía Ella era Hierática Muda Esperaba Su premio De amor Él era capaz De morir De espanto Ante aquellos Ojos Apremiantes Muerto No estaba Obligado A nada Él era triste Las tardes De otoño Ella era La dueña De su cama Ella Pobre Ambigua Se aferraba A los barrotes De la cárcel Él Aburrido Atónito Lustábalos Ella Estaba Más allá Del bien Y del mal Él Estaba Más acá Ella Lo quería Sin esperanzas Él Centauro Inoxidable La amaba Sin temor Ella Era como Un hombre Él Era su mujer Ella Era como Un hombre Sin mujer Él Era como Una mujer Sin hombre Ella Era como Una mujer Mujer Él Era como Un hombre Él Era como Un hombre Y muy Hombre Ella Era como Una mujer A solas A ver Quepa Un hombre A solas Venga Le mordo Un deseo Ejercicio En clave De lluvia Tiene un epígrafe Que dice La poesía Exige como comienzo Sacudirse Todos los dogmas Que oprimen En primer término El dogma De la omnipotencia De la razón Estaba de pie Ante los ídolos Destruidos Y tenías En tu cara El gesto De violencia Los ojos Asesinos La tierra Devolvió Como un espejo Mi cuerpo Atravesado Por las garras Que hacían creer Los días De luna Crecer Los días De luna Horadé Mis entrañas Pincelas Altivas Maneras Del horror Pieles Rojizas De antiguos Guerreros Vienen A cubrir Las tristezas De un pueblo Sin cuerpo Bailo La danza Ritual Mi cara Vacía Hundida En la tierra Y el peligro De mi muerte Agazapada Y sonorienta Mi sangre Aúlla Y esa Temisa La que te mira Desde mis ojos Escuchadme Desde el centro De la selva Con el corazón Abierto Como una orquídea Salvaje Desde aquí Yo hablo Escuchadme Con vuestras arterias A punto de estallar Porque soy La voz De las que murieron Vivas Basta De argucias Y ardides La femineidad No basta El sexo No basta El amor No basta Soy la voz Del deseo Insostenible E insaciable Insoslayable Como un duelo Al amanecer No tengo oídos Ni ojos Ni boca Repito Concirce Los rostros Amados Mi cuerpo No existe Siglos Detrás De las paredes Sin olvidar Pasillos Siniestros Puertas Cerradas Congoja Y locura Negros Verdugos Posaron Su hojarasca Sobre mi cuerpo Fresco Soy la que vive En el centro De la selva Agazapada Esperando En el vientre Una pantera Sonido caliente Del veneno Que me nutre Atardece Extraigo Suave Y limpiamente Un corazón Que me late Como un cuerpo Extraño Y si tu cuerpo Marchito De silencio Es el lugar De un dios Tibio Violenta Y musical Percibo Tu rostro Tu multuoso Escondite En la lujuria Y eras la mujerzuela Que paría de targos Con los hombres Decías Solo el amor Blanca Soledad Tus pechos A ver Clemos Que manera de terminar Los poemas Hay un verso Que Vamos a ver La manera De terminar El recital A ver Que hace Clemos Poesía cotidiana De 1987 Vengo De Astures Y de Incas Vengo De Astures Y de Incas Y esa Es la precisión De mi lenguaje La tradición De mis abismos Isla solitaria Donde llegan Para morir Las calandrias Piso Mis propias Pisadas Y vuelvo A encontrarte Estanque Frescor De la meseta Desde siempre Ávila Música Y violines Es el viento Entre las hojas Aquí Tierra de plata Quiero No morir Soy La altanería De mi sexo A ver Estas cosas No son casuales Que terminemos En recital Diciendo Soy La altanería De mi sexo Es algo específico De María Entonces Bueno Decir que también Fue premiada Junto con Carmen Salamán Fue premiada Con el premio Pablo Mela Sardecía En cierta edición No, pero la altanería De mi sexo Eso me ha impresionado Muy bien Y es todo inconsciente Señores Así que Bueno ¿Alguien quiere decir algo? Chao, chao María María Chévez Te damos las gracias Menos mal Que dejó los libros Aplausos